La historia de la historia Antes de contarles esto, quiero que sepan que si me lo callé por mucho tiempo fue por miedo, un miedo que ni yo misma sé cómo explicarme, ya que lo que pasó aquella noche aún me carcome el alma y los huesos, la verdad estoy tan desesperada que no sé qué hacer. Necesito buscar ayuda pronto porque estoy a punto de cometer una locura. Era el año 2014 cuando yo trabajaba en la compañía Disney, como era recién egresada de la carrera de guionismo y producción no me pagaban como a la mayoría de los que estaban empezando en el campo laboral, mis padres habían trabajado arduos para darme una carrera universitaria que ahora no podía fallarles. Recuerdo ese maldito día como si hubiera sido ayer. Estaba en el almacén de los estudios Disney buscando algo de material ya que la compañía pensaba lanzar en DVD las series que ya habían terminado sus emisiones. Estaba buscando los episodios de a todo ritmo, una serie que por cierto le gustaba mucho a mis hermanos pequeños, ya había sacado todos los episodios de la caja cuando me encontré con otra caja de DVD al fondo, esta era totalmente negra y solo tenía escrito una leyenda en marcador rojo que decía. No le di mucha importancia y escondí el DVD en mi abrigo. Cuando terminó mi turno me fui directo a mi apartamento en San Diego, me quedaba un poco lejos de Los Ángeles pero había preferido vivir sola en mi propio espacio. Recuerdo que cuando venía manejando por la carretera en un tramo en donde literalmente no se veía nada, con los faros del auto pude distinguir a unos niños caminando me detuve para verlos bien, pero su expresión era algo pálida y dantesca. Por un momento pensé que se trataba de inmigrantes mexicanos, pero decidí no darle importancia, conforme me iba alejando sentía un escalofrí horroroso que me recorrió a la espalda. Cuando llegué se percibía un escalofrí espantoso, me entró tanto miedo que encendí todas las luces de mi departamento. En un momento después de la cena, me fui a mi recámara para ver un poco la televisión, mientras veía el noticiero me acordé que tenía un episodio de a todo ritmo algo raro, en ese momento sin pensarlo más decidí verlo, conecté mi aparato de DVD y reproduje el disco. Al principio solo se veía una imagen totalmente negra, hasta que de pronto se comenzó a escuchar una música algo tétrica y espeluznante. La toma era en una especie de estudio, donde se podía ver unos sillones, algunos muebles empolvados y un piano, en eso la tapa del piano se cierra con brusquedad y la toma rápidamente cambia la puerta, la toma se enfoca en la puerta durante unos 20 segundos, y en eso la puerta comienza a abrirse con lentitud y se ve la silueta de una persona, esta persona traía en un mano izquierda como un bulto, y en la otra traía un cuchillo. Después se pone el clásico intro con las tomas de baile y la presentación de los actores, solo que las letras estaban escritas como con rojo sangre y se veían un poco diferentes como si las hubieran escrito con pluma, pero antes de que se pusiera el título como que se vio si hubieran cortado la imagen, tuve el atrevimiento de retroceder y pasar cuadro por cuadro, y lo que se ve en la parte del corte es una especie de pentagrama invertido, y después se pone el título de la serie solo que no aparecían las protagonistas, sino que solo aparecía la pista de baile sin luces ni nada. En eso la serie comenzaba, la toma era fuera de los estudios del programa solo que no se veían carros ni nada, solo se veía una calle oscura y tétrica, en eso aparecía una de las protagonistas Rocky, a quien se le veía una expresión de miedo en su cara, como si tratara de huir de algo alguien, en eso entraba a los estudios y la toma cambiaba en la parte donde estaba la pista de baile, en eso seguíamos viendo a Rocky caminar alrededor de la pista pero no pasaba nada, hasta que se empiezan a escuchar gritos descarradores tan reales que casi pude percibir que estaban en mi habitación, en eso aparecía la otra protagonista, a quien se le veía una cortada en el rostro, y aparecía con una expresión que asustaría a cualquiera, en eso decía algo como, amiga, será nuestro fin, ella no está muy contenta que digamos, en eso Rocky le respondía, ¿de quién estás hablando? En eso se volvían a escuchar los descarradores gritos lo que hace que ambas chicas salgan corriendo de los estudios, después la toma cambia lo que parece un parque y las chicas siguen corriendo, en eso cuando se detienen para tomar algo de aire, de entre los árboles aparece una persona colgada, la toma enfoca esta persona y resulta que es el conductor del programa Gary Wilde, pero justo en la parte cuando enfocan su cara se le puede notar una sonrisa algo sádica y de fondo se escucharon unos gritos tan aterradores que retumbaron en las paredes, estaba tan asustada que lo que hice fue adelantar un poco, y así lo hice, hasta que llegué a una escena donde están en el departamento de C.C., en eso se escucha como alguien llorando y resulta que es el hermano menor de C.C., de quien se me olvidó el nombre, pero a este se le veía igual de asustado, solo que su expresión era más aterradora e incluso cuando hablaba les juro que me ponía la piel chinita, en eso Rocky le pregunta que si sabe que está pasando a lo que el niño contesta, ¿ella va a matarnos? en eso se escuchaba una música de órgano algo sobrecogedora, en eso en la puerta se veía como la destruían a cuchillazos a lo que C.C. y Rocky entraban a una especie de cuarto, pero sin darse cuenta olvidaban al pequeño niño afuera, en eso se escucharon los gritos de este último algo fuertes, lo que hace que C.C. diga, no puede ser, olvidamos a mi hermanito allá afuera, en eso se corta la imagen y en su lugar se pone una secuencia de imágenes que muestran cadáveres de niños, y algunas escenas de lo que parecía una morgue pero solo en la morgue había cuerpos de niños, cuando regresa la toma a las chicas, se ve a C.C. llorando de una forma tan real que hasta a mi me hizo sentir como pena, en eso Rocky la abraza y le dice, si vamos a morir, moriremos juntas, pero justo cuando termina la frase se abre la puerta de la habitación y entra la misteriosa persona, cabe resaltar que nunca se le ve el rostro ya que lo cubre un sombrero y un abrigo, pero justo en ese momento como que se ve un rayo que entra por la ventana y la luz de este último alumbra aquella misteriosa persona y efectivamente era una chica, pero no alcanza a distinguir quién era, en eso la toma enfoca un oso de peluche, pero se ve la sombra de algo levantando un chuchillo, y se empiezan a escuchar unos gritos descarradores tan fuertes que tuve que bajarle al volumen, en eso una enorme mancha de sangre salpica al oso de peluche y en eso la imagen se desvanece, se queda en negro como por dos minutos, después aparece una foto del elenco pero no se escucha nada, la foto se queda a diez segundos, y en eso se oye una voz que dice, así es como termina esta serie, pero justo cuando termina la frase se pusieron secuencias de una nueva serie, era la serie nada más ni nada menos que Leafy Maddie, y se escuchaba otra voz diciendo, para dar paso a nuestro nuevo programa, no aguantando más quita el disco, pero al momento de retirarlo del reproductor les juro, que este estaba manchado de sangre la cual rápidamente se coaguló, estaba tan confundida, que no sabía qué hacer, me metí a la cama sin pensar más en el asunto, estaba tan asustada que no quise apagar la luz, y la dejé encendida, al otro día me levanté y decidí investigar con algunos amigos que había pasado, nadie quiso decirme nada, pero uno al que yo le tenía mucha confianza, me comentó que la producción del programa a todo ritmo, había tenido serios problemas con la compañía, debido a que cuando se anunció que la iban a quitar y en su lugar poner una serie de una temática casi igual, decidieron hacer dicho capítulo, lo cual molestó un poco a los productores de la otra serie, lo que ocasionó que el capítulo fuese rechazado, pero existían rumores de que efectivamente la cadena si pretendía pasar al aire ese capítulo, pero en un horario más para adultos, para no tener problemas con los padres de familia, ya que no era la primera vez que algo así pasaba según mi compañero, dice que hace algunos años hicieron lo mismo pero con una caricatura, fue tanto el enojo de algunas personas que llegaron cartas de todo el país alegando que sus hijos estaban traumados y tenían que llevarlos a terapia psicológica por dicha cosa, pero que al final la cadena recapacitó diciendo que no pondrían ese capítulo al aire en ningún horario, por lo que se grabó otro final y que es el que todos conocen. Dos meses después decidí renunciar de la cadena por cuenta propia, porque a partir de que vi ese capítulo, en mi apartamento comenzaron a ocurrir cosas extrañas, lo cual ocasionó que me mudara y renunciara. Hoy mientras busco un nuevo empleo no puedo borrar de mi cabeza aquello tan aterrador que por siempre me perseguirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!